Pero yo ya no estoy para esta época. Elmo, un fuerte aplauso para mi amigo Elmo, que ha venido el día de hoy. Elmo, tienes que ir hasta acá porque el micro no me da. Elmo, Elmo baila muy bien. ¿Qué tal? ¿Le gustó cómo baila Elmo? Un fuerte aplauso. ¿Cómo bailé yo? La mamá Lili sí bailaba muy bonito. Yo quisiera que ella baile, pero creo que... ¿Quién le baile? Bueno, creo que me parece para después, me parece, ¿no, Jorjito? La mamá Lili dice, vergüenza, dice. No, bueno, no sé, te parece que después dice que va a venir a bailar contigo también, Elmo, ¿no? Pero bueno, Elmo, yo estoy muy contento y muy agradecido de que hayas venido. Los niños están contentos también. Y yo también quiero agradecerte por estar aquí el día de hoy. ¡Está, Geriberto Acosta! ¡Fuerte las palmas para él! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Un fuerte aplauso para él. Sí. 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 Y ya para despedirse, Elmo nos quiere bailar una cosita más. La tenemos. A ver, Elmo, ¿qué nos vas a bailar? Y yo también voy a bailar contigo, ¿ya? ¿Quieren que yo baile también? ¡Sí! ¿No? ¡Sí! Sí, no, sí. Sí, a los que dicen no, no les voy a dar el gusto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!